La Secretaria de Desarrollo Económico nos habla acerca de los diferentes proyectos que se vienen para este año. Yo soy economista de la Universidad Javeriana, además de eso tengo un magíster en gestión de la calidad y medio ambiente de la Universidad de Viña del Mar. Tengo aproximadamente 7 años de experiencia en el tema con empresas privadas, pero pues he manejado tema comercial y agropecuario. ¿Cómo ha visto el desarrollo económico en el municipio de Zipaquira? ¿Cuál es la experiencia que tiene frente a este tema? Bueno, lo que se venía desarrollando en esta área agropecuaria, por ejemplo, no se puede plantear mucho el día de hoy por este fenómeno del niño que estamos manejando. El tema es complicado, entonces realmente tenemos que tener un plan de contingencia, ya lo estamos manejando, esas son las expectativas que vamos a tener en cuenta ahora. El tema de turismo, tenemos un apoyo muy grande que es Catedral de Sal, pero la idea es contar con ellos más ampliamente, tener una articulación mucho más fuerte. Obviamente también lo estamos trabajando con el nuevo gerente, el señor Raúl Galeano. Y por la parte empresarial, bueno, nos toca trabajar bastante el tema con la gobernación y con el municipio y varios municipios de la región Sabana Centro. ¿Qué expectativas se tienen en esta Secretaría y qué otros proyectos se vienen para este año frente a la Secretaría de Desarrollo Económico? Los proyectos que se vienen, los primeros meses, como ya se los dije, en la parte agropecuaria son más que todo pecuarios. ¿Por qué? Pues sembrar en ese momento no es posible para nosotros, no tenemos agua los campesinos, no pueden invertir en algo que realmente no les va a dar ningún fruto. Entonces, estos tres primeros meses simplemente van a ser pecuarios. Después, ya vamos a empezar con las siembras acostumbradas, maíz, arberja, papa, bueno, toda nuestra canasta familiar y por lo que nos caracterizamos como sipaquireños. En el lado del turismo, como ya lo venía comentando, la idea es hacer alianzas más fuertes con Catedral de Sal, ahora se nos viene Semana Santa. En Semana Santa la idea es sacar nuevos proyectos, sacar nuestras exposiciones culturales, Casa Gabo, Museo Arqueológico, exposiciones de fotografías. Tenemos bastantes cosas que realmente no han sido explotadas hasta el momento, la parte colonial, nuestra historia. Entonces, la idea es llegar y explotar todas esas cosas que los turistas vengan y conozcan, que simplemente no nos basemos como hasta el momento en Catedral de Sal, sino que veamos Ipaquira como una ciudad realmente mágica a la que todos podemos llegar y conocer. Por la parte empresarial, los convenios que ya les comenté, que vamos a hacer con la gobernación y con Sabana Centro para lograr realmente fortificar la parte de los empleos, vamos a trabajar de la mano con la academia, con los empleados y con los perfiles profesionales. Tenemos que unir esfuerzos para que estos tres entes realmente vayamos por el mismo camino. No nos sirve tener profesionales que no aplican para lo que necesitan las empresas y no nos sirve tener universidades que no nos ofrezcan las carreras que necesitan las empresas. Entonces, tenemos que, por medio del Observatorio Regional de Mercado, hacer un estudio que nos dé buenos resultados en ese tema. Bueno, precisamente ese tema del empleo, ¿qué se está manejando o qué se va a manejar para que las personas estén más enteradas y poder bajar ese índice de desempleo en nuestro municipio? Bueno, en este momento nosotros manejamos páginas de Facebook, tenemos el perfil CIEMPLEO, igualmente acá en la Oficina de Desarrollo Económico se publican diariamente convocatorias que hacen las empresas, trabajamos muy de la mano con un convenio que tenemos en CAFAN, ese convenio también se va a explotar mucho más porque realmente se ha trabajado como muy bajo perfil y los resultados que nos puede dar son muy buenos. También vamos a implementar un convenio con Prodensa para que todas las empresas de Sabana Centro nos unamos y nosotros como CIPAQUIRA podamos, digamos, prestar nuestros servicios de trabajadores a Tocancipá, a Sopó, esos son convenios que se están conversando en este momento. Doctora, y para finalizar, invitar a toda la comunidad para decirle que la Secretaría de Desarrollo Económico tiene las puertas abiertas para todos ellos. Claro que sí, la parte agropecuaria, la parte de desarrollo económico, son dos oficinas que están contiguas, están siempre las puertas abiertas para ustedes, por favor, vengan, denos sus inquietudes, nosotros tenemos Fondo Semilla, Fondo Progresa, Capital Semilla, tenemos varias cosas que les pueden servir a ustedes, que nos pueden ayudar a nosotros para desarrollar CIPAQUIRA, para desarrollar económicamente, turísticamente, empresarialmente, así que por favor, vengan, denos sus ideas, sus proyectos y acá juntos las haremos realidad.